¿Quiénes de los que están aquí pudieran ay venga que le puse un momento que está transcribiendo también ¿Quiénes de los que bueno entonces vamos a alguien quisiera compartir que esté en el computador pues que esté en computador para que nos pueda compartir y hagamos el ejercicio pues yo podría compartir pero como te digo yo creo que ya lo terminé igual yo no tengo ningún problema como en volver a mostrar lo que pasa es que si ya lo tienes hecho no habría yo puedo compartir porque yo no he hecho el ejercicio me ofrezco dale es que vea hacemos lo que vamos a hacer ahí es que hacemos el montaje y yo les voy diciendo y después ustedes pueden ir haciendo preguntas de cómo se hace esto te agradezco mucho si me compartes listo listo señor bueno ok bueno entonces vamos a donde dice el entra pero el que está con el nombre tuyo listo y te va a aparecer en el diplomado en docencia no te aparece uno con el nombre tuyo ya voy sino que la sesión está cerrada entonces puedo volver a entrar para que ya ya para que así ya estaba asustada bueno entonces cuando ingresamos a la plataforma hay una hay una partecita donde podemos verla ahí aparece con el nombre entonces cuando entramos ahí lo primero démosle por favor Manuel ahí donde está en ese el nombre y ese curso miren y verá que tienen dale por favor en la parte superior derecha donde están las tres rayitas para que te vea más grande superior derecha exactamente listo miren y verá que tiene esta parte algo que se llama activar edición en la parte superior perdón te había dicho izquierda es que estoy viendo al revés en esta parte aparece activar edición démosle ahí por favor y verá lo que pasa listo en esta parte cuando tenemos el curso con con activar edición es lo que tiene la posibilidad usted de editar todo lo que esté a la alcance ahí por ejemplo démosle en ese primero donde dice editar el primerito donde dice avisos más abajo más abajo ahí al frente editar dígale borrar listo él le dice está seguro que desea borrar listo ahora váyase donde dice nombre del módulo pero dele eso en editar sesión eso ahí editar sesión acá vean lo que les voy a decir mucho cuidado solamente vamos a borrar hasta la n Manuel solamente hasta la n entonces párate ahí pero o sea la n no la vas a borrar borra todo menos la n ¿por qué? porque nos daña un formático y escribe el nombre de la asignatura ¿cómo se va a llamar la asignatura? listo y borra ya lo otro y dale al final por favor Manuel baja más 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 guardar cambios listo primera parte activamos esta partecita y me verá que ya quedó algoritmo 2 ahora dice ahí vámonos donde dice la presentación bajemos un poquito por favor y dice aquí va la presentación del curso de acuerdo al formato propuesto en el curso virtual entonces Manuel puedes buscar tienes acceso a la plantilla que hicieron con el profesor Gonzalo Jaramillo sí señor ya la ok ok bueno entonces ahí lo que hacemos es casi que es cortar y pegar pero les voy a enseñar varias cosas gracias 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 Bueno, entonces, ahí donde está la presentación, la seleccionamos, copiamos y nos vamos al curso. Y nos paramos donde dice, aquí va la presentación y le damos ahí donde dice editar. Editar ajustes. Y ahí, esperemos que, ahí donde dice eso, seleccionamos todo, exactamente, seleccionamos todo y lo pegamos. Y bajamos, por favor, Manuel, y le decimos guardar cambios y regresar al curso. Hay dos cosas. Esta, lo que pasa en la primera unidad, es diferente a lo que pasa en la segunda unidad. Para que, hay veces, la gran mayoría, ya me ha tocado, se equivocan con esta parte. Y verá que ya va quedando, ¿cierto? Entonces, en justificación, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo. Nos vamos a la justificación del documento, lo seleccionamos, copiamos y pegamos en el otro lado. Si hay alguna pregunta, me van diciendo. Ay, qué pena. Yo, se me salió un momentico la llamada, entonces no supe cómo, desde aquí, desde la plataforma, ingresaron como a la primer pestaña. Ah, bueno, ya ahorita, espérate y verás. Vea, en la parte, ahí donde está, en la parte superior derecha, aparece desactivar edición. Ah, perdón, es que, bueno, es que estoy mirando. Ahí, es porque ya está activa la edición. Tú lo que tienes que darle es activar edición. Dale ahí, por favor, Manuel, un momentico y vea lo que pasa. Cuando le das, desactiva. La duda, José, la duda, pues, de la compañera es, ¿cómo entra acá al curso del nombre de nosotros mismos? Ah, bueno, sí, tienes razón. Sí, para empezar a editar, para empezar a editar todo, pues, así como hiciste algoritmos dos, pues, como en la primer pestaña, en la segunda. Ah, bueno, no, lo primero, quítale, por favor, desactivar edición, Manuel. Lo que les decía es que cuando, mire y verá que así aparece. Ve, verá que no le aparece por dónde editar ninguna parte. ¿Cierto que no? Pero le aparece un botoncito verde que es el que tiene permiso de edición cuando tienen el rol de docentes. O sea, que en este caso ustedes ya están, no están como estudiantes, sino en este curso están como docentes. Entonces, ¿cuál es el propósito de este diplomado? Y es que durante la pandemia nosotros fuimos líderes en toda la formación que tuvimos con nuestros docentes, porque en el proceso que dábamos de capacitación y formación en el diplomado en docencia, una unidad, que es esta última, la dedicábamos a enseñarles cómo montar información y contenidos en una plataforma. Y cuando llegó la pandemia, pues muchos de los docentes que habían hecho el curso con nosotros ya sabían cómo hacer, ya sabían cómo editar, cómo subir el cuestionario, cómo agregar un foro, una tarea, en fin, esta es la forma. Pero para poder tener ese perfil solamente se le aparece cuando usted tiene el perfil de docente, le aparece ese botoncito verde allá que se llama activar edición. Démosle ahí, Manuel. Y cuando le da ahí, usted puede editar lo que sea. Entonces, ¿qué puede hacer? En la primera simplemente le da editar o abajo editar. Todo lo puede editar. Todo, todo, todo. Y ahorita les voy a mostrar cómo podemos mover para un lado o para el otro. Todo lo puede editar. ¿Es claro? Sí, es claro. Sí, pero la compañera que estaba preguntando, ¿sí le quedaría claro? Espera un momento, a ver. Entonces, yo ingresé allá en la parte superior izquierda, pues, donde están como las cuatro rayitas, listo. Entonces, buscas el curso que está a tu nombre. Listo. Entras ahí y cuando entras a ese curso, te va a aparecer uno que tiene esta parte. Ah, ya. Sí, ya. Entra acá mi nombre. Entonces, le doy activar edición. Activar edición y ya te aparece todo para editar. Esa es la clave. Ok, listo. Listo. Listo, Manuel. Vamos, entonces, si vamos en, ¿en qué? Justificación. Vea, perfecto. Entonces, vamos a objetivos. Lo mismo. Esta primera parte es súper fácil. Pero no puede ser igual a la segunda. Entonces, vamos otra vez allá. Editamos, cortamos y pegamos. La segunda van a ver que tiene un poquito de más complejidad. Pero no por eso, pues, no es que sea muy difícil, sino que lo podemos hacer muy facilito. Listo. Si le pueden, si le, exactamente, por ejemplo, como está haciendo Manuel, si le quieren colocar ahí alguna viñeta, alguna mayúscula, bueno, ahí tiene muchas opciones para agregarle, hasta voz, para, bueno, hay muchas cosas que después les mostraré. Listo. Bueno, gracias. Ay, ¿qué pasó, Manuel? Ahí estoy todavía, sí. Pero está en la pantalla. Estoy viendo, dice que no se puede acceder al sitio. Manuel nos dejó. ¿Me escuchan ahí? Sí, Manuel, déjate de compartir. Sí, voy a compartir de nuevo que me salió acá, pues, como si hubiese habido alguna desconexión. Ok, perfecto. Ya estamos ahí, ahí están los objetivos. Preguntas, está esta primera parte. ¿Qué hacemos? Le damos a activar edición y cogemos del documento que hicieron en la unidad número 3 con el profesor Gonzalo Jaramillo. Copiamos la presentación, los objetivos, presentación, justificación y los objetivos. Queda claro, ¿cierto? Solamente le damos a editar, cortar o copiar y pegar. ¿Listo? Ahorita nos vamos a la unidad número 1. Solamente hay que hacer la unidad número 1. No hay que hacer más unidades. Solamente la unidad número 1. Y en la unidad número 1 aparece acá. En la unidad número 1 aparece también para editar. Pero dice, aquí deberá crear un foro según el tema que desee desarrollar en el aula. Mire, Vera, dice crear un foro. No es copiar. Entonces, bajemos Manuel, por favor. Bajemos un poquito más. Vea ahí, por favor. ¿Qué dice al finalizar con una más grande? No, al finalizar dice añadir una actividad o recurso. Todos la ven, ¿cierto? Listo. Entonces, démosle ahí en añadir una actividad o recurso, por favor. En añadir una actividad o recurso, Entonces, mire, y verá que ahí están todos. ¿Qué son las actividades y qué son los recursos? Las actividades es todo aquello que implica que el estudiante debe desarrollar algo. Y los recursos es con lo cual el estudiante se apoya para desarrollar una actividad. ¿Está claro o no? Los recursos son documentos, enlaces, videos de apoyo que el estudiante tiene. Y las actividades es lo que el estudiante debe desarrollar. Ahora, pasemos, Manuel, por favor, donde dice actividades. Acá están todos para que veamos qué hace referencia a actividades y qué hace referencia con recursos. Entonces, en actividades, dice actividad H5P, asistencia a bases de datos, elección de grupos, consultas, juegos, crucigramas. O sea, tiene muchísimas cosas. Ahora vamos a recursos, por favor. Ahí aparecen muchos talleres. Y recursos, mire, y verá que son más poquitos. Un recurso es un archivo. Una carpeta o una etiqueta o un libro o un paquete de contenido. O la página, una URL. ¿Cierto? Esos son los recursos. Pero entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo en este momento? Que agreguemos un qué? Un chat, ¿cierto que sé? Un foro. Un foro. Un foro. Ah, bueno. Un foro. Pues vamos a ver el foro. ¿Dónde está el foro? Buscamos donde dice foro. Está en la tercera. Exactamente. Y le damos el nombre al foro. Si tú estás trabajando de algoritmos, ¿cómo se podría llamar ese foro, Manuel? No sé. Porque el foro, recuerde que es un tema que tú pones para que los estudiantes puedan discernir sobre ello, ¿cierto? Y generen como una especie de complemento entre los aportes que hace uno y el otro. Entonces, ¿sobre qué podrías hablar tú? Podría ser, por ejemplo, después de leer el tema tal o de ver el video tal, explique, no sé. Bueno, tú ya dices, algoritmos de ordenamiento y buscas. Entonces, tú ya le pones ahí. Después de leer, después de observar o responda a la siguiente pregunta, ¿qué son algoritmos de ordenamiento y buscas? O después de leer el capítulo tal del libro tal, que se encuentra en el apartado documentos de apoyo. Gracias. 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 ¿Listo, Manuel? ¿Ahí me escucha, profe? Sí, ya te estoy escuchando. Bueno, después de leer acerca de los tipos de algoritmos de ordenamiento y búsquedas, ¿qué debería hacer? Responda a la pregunta tal, no sé. ¿Cierto? 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 ¿Ya te estoy escuchando? ¿Cierto? Sí. ¿Tienes problemas con tu internet? 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 Entonces uno es la fecha de entrega y la otra es la fecha de límite. Recuerde que siempre cuando en las tareas le decían tienen fecha plazo máximo hasta tal día. Entonces usted le puede decir que hasta el 12 de diciembre y la fecha límite le puede dar otro ID. Seleccione ahí donde dice Avività. Ahí puedes escoger la fecha. Límite entonces es un día más. Un día más, puede ser un día más. Listo, sí señor. ¿Inteligenciamos algún otro módulo de estos? Guardar cambios y regresar el curso. Listo, y mire y verá dónde le quedó por allá abajo, ¿cierto? Vea lo que dice, es ese. Hay dos formas de subirlo. Uno, es que usted lo coja de ahí y lo empiece, desde esa crucecita lo empiece a subir, ¿cierto? Esa es una. Dale la, dijo, esa es una. Ahora, dele clic, un clic seco ahí en la crucecita. En la crucecita. Ahí dice dónde. Cuando hay muchas cosas, entonces usted le dice, después de aquí deberá crear un foro. No. Eso, vea que ya lo subió mucho. Si quiere, lo baja manualmente de ahí. Ahí es donde dice el foro. Más abajo. Listo. Cuando ya tengamos el foro, ¿qué tienes que hacer, Manuel? Te vas a editar. Recuerda lo primero que les enseñé que era borrar. Entonces, cuando ya hace eso, no escribe ahí, ojo, no escribe ahí como en la primera parte. Te vas a ir a editar y lo borras. Y así se crea un foro. De ahí verá que tienen un espacio diferente. Eso es un foro. No me pueden aparecer allá con que copiaron y pegaron como en la otra, no. Entonces, vamos donde dice la tarea. La tarea es una actividad o un recurso. Una actividad. Listo. Entonces, bajamos otra vez. Más abajo, más. Eso. Agregar una actividad o un recurso. Buscamos en actividades. Vamos a buscar donde dice tarea. Listo. Y le damos. Ahora, ¿cómo se va a llamar la tarea? Entrega de un ejercicio, ejercicio sobre algoritmos. No sé. ¿Cómo lo vas a llamar? Bueno. 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 Puede ser sobre cualquier tema, pues un tema sobre, no sé, recuerde que una tarea puede ser o desarrolla ejercicios de pilas y colas. Entonces, en este espacio deberá subir el desarrollo de los ejercicios que se encuentran y usted puede juntar ahí un documento. Con los ejercicios ellos lo tienen que desarrollar y subirlo ahí. Esa podría ser una. O pone los ejercicios de una vez. Lo que pasa es que la parte tuya es muy práctica, pero en otro podría decir, elabore un ensayo, haga un mapa conceptual, haga un cuadro sinóptico, realice un resumen de tal cosa, ¿cierto? Listo, señor. Y listo. Y ahí lo mismo. Entonces, vea que aquí ahora aparecen más cosas. Entonces, permitir entregas desde el 12 de diciembre. La fecha de entrega, póngale por ahí el 16 de diciembre, puede ser. El 16, o sea que tiene que ir a activar allá al otro. Recuerde que para que pueda escribir al final, en el cuadrito, al final. Ah, bueno, usted le puede escoger la fecha desde qué día, ¿cierto? Pero pues, ahí donde dice habilitar, es lo que te quiero decir para él eso. Ahí, la fecha de entrega puede, digamos, al 14, 15, 16. La fecha que tú quieras. Ah, ok. Recuerda que había cosas que no le aparecían a ustedes porque no estaban activas. Dice permitir entregas desde tal día. O sea, también hay cosas que uno le puede decir, no le deje publicar hasta que no tenga esta parte, ¿cierto? Ahora, fecha límite. Si le puede dar un día más. Por ejemplo, ah, bueno, ahí está hasta enero, no hay problema. Y uno escoge la hora. Recuerda que la de nosotros son 11 y 59, pero usted puede escoger la hora si es más tarde. Listo. Y incluso tiene hasta la opción, dice recordarme cuándo califico, para que a uno le diga, le diga cuándo tiene que calificar. También está enero. Bueno, por ejemplo, ahí exactamente. Y ahí bajemos otro poquito. Usted le puede decir en tipo de entrega, número máximo de archivos, hasta 20, cuánto es la capacidad. Por ejemplo, este tiene la opción de ponerle el turnitín, de que él revise, como algunos le han entregado, que revise si tiene. Bajemos otro poquito, por favor. Dice, vea, ahí donde dice ajustes de la extensión turnitín. Entonces, él le dice activar turnitín. O sea, que cuando usted lo entregan, él automáticamente revisa el documento y lo publica con el proceso que hizo mediante turnitín. Y recuerde que turnitín es un sistema antiplagio. Es un software antiplagio que la universidad tiene para revisar todos los trabajos que son los estudiantes. para saber. Y usted le puede decir acá que permitir entregas. Si lo activa, bajemos otro poquito y verá que le dice que almacenar los trabajos, comprobar con. Bajemos otro poquito en comprobar con. Debe tener al menos con qué? Con fuentes de internet al frente, al frente. En la pestañita le debe aparecer ahí, eso. Comparar con internet, si sí. En fin. Él le va, él le va. Ustedes lo pueden revisar mucho más a fondo. Bajemos más, bajemos otro poquito. Si tiene rúbrica, si no tiene rúbrica. Vea que nosotros en el diplomado había algunos con rúbrica. Cómo es la calificación, si de 0 a 5, de 1 a 100. También le podemos dar esa opción. Con puntuación, en fin. Todo es posible ahí. Todo es posible. Cada uno lo puede configurar. Bajemos manual y démosle guardar cambios y regresar al curso. O sea que ya hemos completado la tarea. Ya tenemos el foro y la tarea. Y le va a aparecer siempre al finalizar. Siempre. Cada que usted lo cree, mire y verá. Y la tarea tiene otra connotación. Lo mismo. Entonces la subimos donde dice la tarea. Ahí dice cuándo es, cuándo la tiene que entregar y todo lo demás. Y entonces ahorita bajemos manual y la subimos ahí donde dice la tarea. Uno es pararte ahí y dígale, dele click. Esa es una opción. ¿Qué pasó? No. Bueno. Esa es otra opción. Págase donde dice tarea y lo selecciona ahí. Dele click ahí. Donde está la rayita en tarea. No, no, no. Ya, ya te entendí. Entonces quiero que quede acá. Exactamente. Listo. Esa. Son como entonces tres opciones también que tiene. Mire y verá. ¿Sí ven? Y lo que hacemos es borrar el otro. Porque es solamente una indicación. Acá no nos sirve como en la primera, como en la presentación. Listo. Preguntas hasta el momento. Muy claro. Bueno, listo. Vea que casi le va a quedar casi lista a Manuel. Ahorita sí. Vámonos donde dice cuestionario. Entonces el cuestionario es una actividad o un recurso. Una actividad. Una actividad. Entonces nos vamos abajo y le decimos agregar una actividad o un recurso. Y buscamos donde dice cuestionario. Y listo. Nombre del cuestionario. Póngale si quiere primer parcial. Bueno, como tú quieras. Y usted le puede colocar. Este cuestionario tendrá tantas preguntas en la descripción. Pero si no, dejémoslo así por el momento. Tendrá una duración de tantos minutos. En fin. Y démosle guardar. No te preocupes que... Bueno, listo. Vea lo que ya está ahí. Entonces vamos a llevarlo allá un poquito, pero no vamos a borrar hasta que no. Eso. Esa es la otra opción. Busca donde dice después de la actividad de las preguntas. Dice eso. Mira y verá que le aparece ahí. ¿Sí lo ven? Déjalo ahí. Y ahorita borramos la de arriba. No importa. Ahora te vas a parar donde dice... Entra el cuestionario. Dele donde dice primer parcial. Por favor. Manuel. Entra. Exactamente. Acá es un truquito diferente. Vea. Entra ahí y vea lo que va a pasar. Dice. Por favor. Donde dice editar cuestionario. Ahora sí. Dice ahí. Donde dice por favor agregar. Y vea que usted tiene la opción es calificación máxima 10 puntos. 100 puntos de 1 a 5. Ya usted escoge. Listo. También ahí le puede dar. Le dice que si reordenar las preguntas al azar también tiene la opción. Y dígale agregar. Si quiere. Ese está muy bien para que... Y dígale una nueva pregunta. Ahora vea y verá. Recuerda que ahí decía una deducción múltiple, falso y verdadero. Tipo ensayo. En fin. Ahí aparece. Entonces vamos a darle una deducción múltiple. Escojamos la primera. Y démosle agregar. Y ahorita si escojamos un tema y es un enunciado de la pregunta y la escogemos. Entonces nombre del tema sobre... Pues ahí por ejemplo le vamos a dar, Manuel, párate si quiere ahí. Dele ahí. Nombre de la pregunta. Colocámosle P1. No importa. Listo. Enunciado de la pregunta. ¿Cuál sería? No sé. En esto sí no sé. De algoritmos que podrías hacer de pregunta ahí. Que sea de opción múltiple. Porque estamos en opción múltiple. Y tenemos que buscar ahí. Entonces es opción múltiple. Única respuesta, ¿cierto? Con única respuesta, claro. Entonces usted tiene que decir... Y ahorita le digo cómo seleccionar la respuesta. Pero ahí va el enunciado de la pregunta. Entonces, no sé. Puede ser la... De un algoritmo. ¿Y cuál sería la respuesta? No sé si tengas alguno por ahí, Iván. Aquí voy a inventarme una. Un momentico. Bueno, sí. Lo pueden inventar. En este caso pueden inventar. Porque el objetivo que nos interesa mucho es ver cómo subimos a la plataforma. Cómo lo manejamos. Cómo diseñamos en este caso. ¿Cierto? Dicen los algoritmos que nos permiten... Dicen los algoritmos que nos permiten... Bueno. Bueno, no. Para el efecto igual no... Vea, vamos a hacerla ahí que nos permiten aplicar... Listo. Y la respuesta es recursividad. Bueno, entonces acá dice... Ahí tenemos que decirle solo una sola respuesta. Y dice Barajal, las preguntas, número de opciones. Es solo una respuesta. Ahora, dele ahí... Ahí hay una... Usted puede escoger si una sola respuesta o dos. Ahora, puede escoger número de opciones si es A, B o C o 1, 2 y 3. Entonces, párate al frente. En la barrita desplegable. Para que mire las opciones. Número de opción. Eso. O sea, usted ya puede escoger ahí si uno... Sí, cómo quiere que la muestra. Ahora, la lección número uno es cuál. ¿Cuál es tu respuesta? Esa es la... Esa es la correcta. Sí. Entonces, en calificación... Ojo. Si esa es la correcta, en calificación le vas a dar 100. Por favor. Eso. Sí es claro. Ordenamiento. En calificación, mire, verá que no es. Listo. Vamos a... Bajemos otra. Ya. Ahora, la retroalimentación, ¿qué es? Excelente. Has respondido la respuesta correcta. O, fallaste. No sé. Tú también le puedes dar una retroalimentación si quieres. O en algunos casos, por ejemplo, le dice... Eh... Correcto. Felicitaciones. O lo otro es... Es incorrecto. La respuesta correcta está... Bueno. Exactamente. Bueno. Y así lo mismo. Dale a otra opción. Ya lo vamos a mirar. Entonces, cuando no es correcta, profe, ¿dejamos ninguno? Ninguno. Exactamente. ¿Hay que completar las cinco o...? No, usted escoge tres o cuatro, las que quiera. Listo. Bueno, y díganle... Eh... Ya bajemos. Guardar cambios. Exactamente. Ahí verá que ya está la primera pregunta y ahí le aparece una vistica, una lupita al lado... No, no, no. ¿Tienes...? Dale guardar cambios nuevamente, va. Por favor. Eso, hay una lupita. Eso, dele ahí. Vista previa. Por favor. Listo. Ahorita, ¿qué hace uno para eso? Dígale, rellenar con las respuestas correctas. ¿Sí vio? ¿Ya? Eso es para mirar la... Y dígale cerrar vista previa. Para mirar que sí está correcta la... La respuesta... La pregunta. Para verificar. Ya, dale cerrar vista previa. Ok. Listo. Primera pregunta. Vamos con la otra. Una de falso y verdadero. ¿Cómo le vamos a agregar una nueva pregunta? ¿Sí vio? ¿Sí vio? ¿Sí vio? Correcto. Agregar una nueva pregunta. Falso y verdadero. Listo. Acá, nombre de la pregunta, P2. Esta parte de la categoría. Significa que todas las categorías, esas preguntas se están guardando en una cosa que se llama primer parcial. O si tú tuvieras una carpeta, también puedes escogerla ahí con el nombre de tal, ¿cierto? Para que no se les confunda. Usted puede hacer un banco de preguntas. ¿Dónde dice, perdón, categoría es que el título que se le asigna? No, la categoría es donde se guardan las preguntas. Eso nadie lo ve. Si no es la categoría donde usted almacenan o el sistema almacena las preguntas. Por ejemplo, aparece por allá. En este caso le va a aparecer la categoría de Manuel, el Manuel Patiño, más otra subcategoría que se va a llamar primer parcial. Entonces, cuando él quiere ir a buscar preguntas que quiera reciclar para otro parcial más adelante, simplemente las puede traer sin necesidad de que las tenga que copiar una a una. Las trae de allá, ¿cierto? Las importa y de ahí escoge cuál deja y cuál no o cuál le cambia. Esa es una opción maravillosa también. Listo. Entonces, acá la respuesta correcta, si es falso, simplemente usted coloca lo que es, si es falso o verdadero, ¿cierto? Si el enunciado que usted dice es falso, pues entonces es falso. Y si no, de esa manera se hace. ¿Sí? Y lo mismo. Sí, Manuel. Correcto, sí, señor. Listo. Guardar cambios. Listo. Vea, ya tenemos dos preguntas, ¿sí ve? Ahora, vamos a agregar una que dice que es tipo ensayo, ¿cierto? Bueno, tipo ensayo. En tipo ensayo, por ejemplo, Manuel, aplica mucho para los profesores del área de matemáticas. Póngale acá pregunta tres. Y en esa, acá es donde dice es, aquí deberá subir el desarrollo del siguiente ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Usted pone un ejercicio y él tiene que subir la imagen, le toma una foto al ejercicio o cómo lo desarrolló y lo sube, ¿cierto? O que alguien escriba a mano, todo lo demás. Y acá abajo, ya le vamos a decir el desarrollo del siguiente algoritmo. No sé, ya tú o él. Bueno, ya usted me fue por acá por pseudocódigo y esos códigos. No sé, pues aquí inventando, siguiendo como la idea de lo que plantea, sí. Listo, entonces dice formulario, formato de respuesta, agréguele ahí, en formato de respuesta. Ahí le debe aparecer PDF o algo así, ¿cierto? Nos dice editor HTML, texto sin formato, sin texto en línea. No le aparece ahí como, ah, no, perdón, dice tipos de archivos, perdón, en tipos de archivos, ahí es donde le va a decir, tipos de archivos, le va a dar de todo, ¿cierto? Que él pueda subir o una foto o un PDF, lo que quiera, ¿sí? Pero me aparece deshabilitado, no, no me da opción. Lo que pasa es que dice ahí, permitir archivos adjuntos, le pusiste que no. Entonces, sí. Exactamente, todos los tipos de archivos. Para, si me hago entender, que él quiera subir allá en una imagen, que lo subió en PDF, que lo subió en Word, que lo subió en donde sea, no importa. ¿Sí queda clara esa partecita? Sí, señor, correcto. Bueno, listo, bajemos. Esa es una forma de que le hagan a usted, le entreguen el, dice, pero ¿cómo me van a hacer el ejercicio? ¿Cómo me lo suben? Lo hace una pregunta tipo ensayo. Listo. Vamos con la de emparejamiento. ¿Y cómo es emparejamiento? ¿Qué relacionar? La columna de la izquierda con la de la derecha. Entonces, acá lo mismo, pregunta cuatro. Y ya tenemos que mirar, entonces, ¿cómo haríamos? Bajemos un poquito. Entonces, ahí diría, relaciones las preguntas ubicadas en la columna de la izquierda con la de la derecha. Los relaciones, los enunciados ubicados en la columna de la izquierda con los de la derecha. Ya puede ser, por ejemplo, que usted tenga un concepto versus la definición, ¿cierto? Mi abuela está tomando la buena. Es que no, es que no, igual es que no, 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 yo ya le dije a mi mamá, me lo tenía que reconforme, lo que me dijo fue... Acá coloco el concepto y la descripción, pues en este caso el enunciado correspondiente a este concepto. Eso, y ahí abajo ponga cualquier cosa, que ahí le va dando. Gracias. 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 Preguntas hasta el momento. Entonces, bueno, solo se escoge, o lo que se va a desarrollar es en torno a una unidad. Y a esa unidad le vamos a hacer, pues, más o menos según la rúbrica, así como lo han desarrollado ustedes, basado pues en la unidad que cada uno haya diseñado. Cógete y lo has diseñado basado en eso. En ese tema, por ejemplo, en la primera parte de la P1, pues de las preguntas, ¿qué tantas tienen que ser? No, son cinco preguntas. En este caso, ya Manuel hizo cuatro y puede repetir cualquiera de las otras, ¿cierto? Con que haga otra de falso y verdadero, otra de algoritmos, vea otra de selección múltiple o ensayo o relacionar y ya. Entonces, acá pueden hacer otra más, con que después la complete ya supera lista, ¿sí? No, sí, sí, pero yo me refiero, por ejemplo, en unas que son de selección múltiple. Entonces, se diseñan cuántas preguntas. ¿Cuántas opciones? Eso, cuántas. Ah, no, vinimos tres. No, opciones, pues son A, B, C, D, sí, pero me refiero a las preguntas como tal. No, ahí por eso le estoy diciendo, ya Manuel hizo lo que tenía que hacer, que son cuatro preguntas de acuerdo a los tipos, pero dice que hay que hacer cinco. Como hay que hacer cinco preguntas, él escogerá qué otro modelo hace, ¿cierto? Y ahí aparece, ahí aparece otras más. Pero él puede repetir una de selección múltiple o una de falso y verdadero, pero mínimo tiene que ser esas cuatro, ¿cierto? Mínimo esas cuatro. O sea, cuatro y él puede repetir una de las que ya hizo, la que quiera, ¿sí? Ah, ya, 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 ya entendí. Utilizan, sí, ahí está utilizando distintos modelos, pues, estrategias. Exactamente. Listo. Ya vamos acá, entonces, a, no, dejémosla ahí. Vámonos a, ya quedó listo el primer parcial. Te queda faltando una pregunta nomás, Manuel. Listo, sí. Y ahorita sí borre lo que dices ahí arriba. Esa, he enunciado. Y verá qué dice. Selección múltiple, falso, verdadero, emparejamiento y ensayo. Ya hizo las cuatro, pero están pidiendo que sean cinco preguntas. Él puede repetir cualquiera de esas. Listo. Y mire y verá cómo le va quedando de organizado su curso. Vea que ya va. Ahora, documentos de apoyo. Dice, aquí deberá montar tres archivos. Dice, deberá montar tres archivos. Vamos a montar uno. Y los otros dos, usted los escoge. Entonces, vámonos donde dice agregar una actividad o recurso. Un documento de apoyo es qué? Jefe, qué pena, qué pena. Tengo ahí una pregunta. Tenía las cinco preguntas, pero me salía en la unidad uno. Aparecen las cinco preguntas. ¿Cómo? Perdón. Yo hice las cinco preguntas así, pues, como estábamos haciendo, ¿cierto? Sí. Entonces, le di ya que fuéramos a la unidad uno. Y no me aparecen, pues, no veo las preguntas. Miremoslas ahorita. ¿Te parece? Es que las preguntas se hacen cuando ya entra al cuestionario. Parcial. Dale, Manuel, un momentico. Devuélvete un momentico. Qué pena. Dale, cerrar. Arriba. Vamos a mirar. Vea, entra el parcial. Él ya lo hizo. Sí. Yo entré. Listo, vea. Ahí está. Y ahí lo que va a hacer, él puede hacer previsualizar el cuestionario. Dale previsualizar. Ah, súper. Ya, ya, ya lo tengo acá también. Sí, sí, sí. Y si no, le da nuevamente editar. En la parte superior derecha aparece un piñoncito. Ahí le da nuevamente editar, ¿cierto? Súper, súper. Sí, ya, ya lo tengo acá. Vea que él las ve. Ahí tiene cuatro y él las puede ver todas. Dale, Alfredo. Eso, pasa a la segunda. Bueno, ya. ¿Quedó claro, cierto que sí? Sí, señor. Ok, listo. Vamos a sacar rapidito. Documento de apoyo. ¿Eso es qué? Un documento de apoyo es que un activo o un recurso. Un recurso. Listo. Entonces, vamos. Buscamos recurso. ¿Y eso se llama qué? Un archivo. Listo. ¿Cómo se llama? ¿De dónde estaba sacando toda esa información, Manuel? Plantilla, guía didáctica. ¿Cómo le dijo el profesor? ¿Qué le llamaba? Llamémosle guía didáctica. Bueno, guía didáctica. Listo. Ahora, bajemos, por favor. Y ahí dice archivo. Hay dos cosas. Usted puede arrastrarla ahí. Arrastrarla ahí. Donde está la flechita azul. Si lo tiene, lo arrastra. O se va donde aparece. Ahí arribita donde dice archivo. Como una hojita de papel. Sí. Donde aparece la hojita como de papel. Eso. Y ahí escoge seleccionar archivo. Y es como si estuvieras juntando un archivo de un correo electrónico. ¿Listo? Listo, señor. Entonces, allá selecciona el archivo de ese mismo que está haciendo ahí. De donde está sacando la información. Y listo. Listo. Yo voy a subir aquí, pues, un archivo de... Sí, ya saben. Tres archivos. Y lo hacen de la misma manera. Separado los archivitos. Ahí le dice guardar cómo. Cómo se va a llamar el archivo. Guía didáctica. Y le da... Listo. Subir este archivo. Listo. Démosle... Guardar cambios y regresar al curso. Véalo, ahí está. La guía didáctica, ¿cierto? Ahí te faltan dos archivos. Se suben de la misma manera. ¿Listo? De acuerdo. Listo. Ahora sí. Ah, bueno. Dale click a la guía didáctica, por favor. Que creo que nos faltó una cosita mala ahí. No, dale eso. En editar ajustes. Dígale ahí en... Bajemos un poquito. Dice en apariencia, por favor. En apariencia, dígale que se vea como ventana emergente. En mostrar. Ahí donde dice automático. No, eso. Eso ahí. Dígale ventana emergente. Listo. Dale guardar. Ya te voy a enseñar qué es lo que significa eso. Mira, verá. Ahorita sí. Vamos allá al archivo. Y dale abrir al archivo. Entonces es para que no te salga. Él te lo muestra como una ventanita emergente. Y ya lo cierras y ya. ¿Sí? Correcto, señor. Listo. Ahora, recursos de enlace web. Dice, aquí deberás subir un video de YouTube. ¿Qué es un video? ¿Una actividad o un recurso? ¿Qué es un video? Un recurso. Listo. Entonces, vámonos a añadir una actividad, un recurso. Y le vamos a dar, le vamos a dar URL, exactamente. Qué pena, Manuel. Abrite una pestañita en tu, en la parte de arriba y entra a YouTube. Eso. Ahí, a YouTube. Entonces, búscate uno de, sobre algoritmos, lo que sea. No sé. Listo. Listo. Cualquiera que te quieras copiar ahí. Entonces, copias la URL, pero el nombre del archivo, ¿cómo se va a llamar? Eh, ¿cómo se llama el? Listo. Listo. Y ya, no hay problema. De darle apariencia, lo mismo. Apariencia, por favor. Apariencia en ventana emergente. Listo. Y bajamos y le decimos guardar. Cambios y regresar al curso. Listo. Dale click ahí al video. El T tiene que abrir en una ventana emergente y lo vemos ahí, ¿cierto? Ahí me lo abrió, sí, señor. Bueno, listo. Vamos acá a otra. Vamos a enseñar otra. Por favor, dale añadir una actividad o recurso. Hay dos opciones de subir un video y subirlo muy bien. Dígale recurso. Y dígale etiqueta. Este es un poquito complicado. Pero a mí me gusta muchísimo porque lo que hacemos es embeber el documento acá. Acá lo que vamos a hacer es una cosa. Por favor. No, déjalo ahí. Quédate ahí. Vámonos otra vez al video que tenías. ¿Listo? Listo. Ese es. ¿Cierto? Sí, señor. Entonces, abajo. A ver, en la parte de abajo dice. A ver, a ver. Donde dice compartir. ¿No le aparece acá abajo? Eso. Dígale. Donde dice compartir. Donde dice insertar. El primerito. Esos corcheticos. Y ahí donde está. Dígale copiar. Exactamente. Y ahí abajito aparece copiar. ¿Cierto? Abajo. Eso. Copiar. Insertar y copiar. Nos vamos al otro. Perdón un momentico. Acá hay un paso que hay que dar. Hay una flechita hacia abajo. Donde dice texto de la etiqueta. Listo. Dale ahí. Y al final aparece unos corchetes. Igualitos a los que había. ¿Cierto que sí? Ahora sí. Listo. En ese pega. Encima de ese pega todo lo demás. Y cierra los corchetes. Listo. Y dele. Vea que está ahí. Ahorita bajemos. No hay problema. Baja. Baja más. En apariencia. Listo. Dígale. Baja. Baja. Por favor. Guardar cambios. Y regresar al curso. Es el mismo video. Y vea cómo se ve. Se llama embeber. Y si Manuel le da click ahí. Se reproduce el video. Y es así. ¿Sí ve? Me gusta mucho porque se reproduce directamente. Y de esa manera estamos respetando los derechos de autor. Porque se está reproduciendo directamente en YouTube. Aunque se aparezca que está ahí. Mire. Verá que nosotros no descargamos el video. Ni mucho menos. Hicimos un enlace. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Sí, señor. Bueno. Listo. Preguntas hasta el momento. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches. Yo tengo una pregunta. Pero es un paréntesis de esto. Y es algo que no he tenido claro en ningún momento. No sé si usted tenga la respuesta. Y es acerca de en qué momento se habilitaría el certificado de este diplomado una vez se termine. Ave María, maravilloso. Manuel, ¿puedes dejar de presentar? Sí, señor. Gracias, gracias. Muy bien. Muy bien. Ya mismo les doy respuesta a esta partecita. El diplomado termina el 16 de, de cómo se dice, de diciembre, ¿cierto? Entonces, el mismo 16 de diciembre o el 17, bueno, dependiendo, va a estar disponible un enlace. Entonces, yo les voy a compartir pantalla con un minutico para que me hicieran. A ver, un momentico. Entonces, acá. El 16 es la fecha que está destinada para la última fecha del, de este módulo. ¿Están viendo ahí mi pantalla? Sí. Vea y verá que lo que, la pregunta que hacían, mire, verá que acá aparece certificado, pero aparece como oscurito, ¿cierto? Como clarito, perdón. Vea que si yo le doy activar edición, si le doy activar edición, él automáticamente, yo puedo mirar acá, vea el certificado y le da descargar certificado. O sea, a partir del 16 se activa el certificado y el certificado queda más o menos así. Yo, como estoy entrando con mi nombre, este va a ser el certificado. Dice, Vicerrectoría de Extensión, Unidad de Educación Continua. Hace constar que, José Javier Rodríguez, obviamente porque está con mi nombre, pero cuando usted entra le va a parecer igualito. Cuso de aprobado los requisitos del diplomado en docencia universitaria con una intensidad de 120 horas realizado en la Ciudad de Medellín del 10 de octubre al 16 de diciembre, según consta en el acta número 4. Y ya está firmado y esto tiene hasta un código de verificación en el cual, si, digamos, usted quisiera o cualquiera quisiera suplantar, cogiera su diploma y lo quisiera suplantar, este código de verificación dice que, cuando nosotros ingresamos a este código, dice que con este código, José Javier Rodríguez cursó el diplomado en tal fecha, tal fecha. Listo, o sea que de esa manera va a aparecer a partir del 16, una vez completen el 80% de los puntos, o sea tengan 80 puntos, esa es una partecita. Y vamos a tener acá, y vamos a tener acá también una actividad que, vea, en el certificado no aparece sino cuando ya completan los puntos. Van a tener acá una partecita que es una evaluación que va a estar habilitada como desde el 16 hasta el 20, no sé, hasta cuál, bueno acá dice, vamos a ver qué dice acá, está habilitada, son unas preguntas. Y dice que va a estar habilitadas, y dice que va a estar habilitada desde el 16 de diciembre hasta el 22 de diciembre, para que ustedes evalúen el diplomado, ¿sí? Eso es como lo que queda clarito ahí, pero no tienen que esperar que les manden el certificado inmediatamente terminando y tengan la puntuación, lo pueden descargar desde ahí, ¿listo? No sé si tengan alguna otra pregunta. Muchas gracias. ¿Listo? Como este encuentro quedó, pues se grabó, ¿hay posibilidad de acceder luego a él? Sí, mañana lo subiré al mismo, pues ustedes pueden ingresar al mismo correo para que lo verifiquen, o yo lo subo directamente a la plataforma, va a quedar en la plataforma, en la unidad 4, va a quedar subido, ¿listo? Listo. Bueno, a ustedes quiero agradecerles, pues por haber hecho parte de nuestra institución, al ingresar en este diplomado en docencia universitaria, cualquier duda, inquietud, lo que tengan, yo les puse ahí mi número de celular, si tienen inconvenientes al momento de subir, pues estas actividades a la plataforma, con el mayor gusto me llaman y estaré atento. Y gracias, pues, por haber cruzado este diplomado, si llegaron hasta aquí es porque han hecho un esfuerzo grande y esperamos, pues, que nos retroalimenten en la mejor manera para seguir mejorando. No sé si tengan alguna observación o cosas que nos quieran decir para mejorar del diplomado o todo lo demás, pero, pues, lo hemos hecho con el mayor cariño para ustedes. Doc, qué pena, me perdí en la ruta del certificado. El certificado solamente se activa cuando tengan el 80% de las calificaciones. Él, yo se lo voy a, lo voy a mostrar nuevamente, les voy a mostrar, pero, él aparece clarito, pero el sistema es muy, muy, como se dice, como muy inteligente. Vea que en el diplomado en docencia, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Vea que en el diplomado en docencia aparece cuatro unidades y aparece una que es toda clarita, que se llama certificado. ¿Sí la observan? Sí, sí. Sí, sí, profesor. Y esto es automático. Apenas yo califique que lleguen a 80, él inmediatamente, mejor dicho, cuando califique la última actividad, él se prende esto solito. Y ya, usted entra ahí y la, y cuando yo les diga, por ejemplo, usted, pero como el diplomado termina el 16, solamente el 16 se activa esto. El mismo 16 se activa. Entonces, si ustedes, mejor dicho, a partir del 16, yo empiezo, califico, cuando estén ahí, y, o si ustedes terminan mañana, pasado mañana, me dicen, y, pero el 16, este se activa y usted ya lo puede descargar. Simplemente entra ahí a certificado, así como está ahí, y ahí está certificado. Obviamente lo van a ver, les va a aparecer ese en el momento, y entra acá donde dice, certificado, y le dice descargar y ya. Así es, ¿sí? Listo. ¿Listo? 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 Bueno, bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta y qué pena haberme pasado unos minuticos más. Recuerden que estoy para servirles lo que necesiten para subir esta parte. Esta vale 20 puntos, o sea que es un porcentaje alto de la última actividad. Y listo. Bueno, no sé. Entonces, no siento más, les agradezco. ¿Cómo, Juan? No, que muchas gracias, José. Bueno, no, a ustedes muchísimas gracias. Cualquier duda estoy atento. Una feliz noche. Voy a dejar, entonces voy a detener la grabación y lo que necesiten con el mayor gusto. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Amable. Gracias, feliz noche. Gracias.